La vida es tan cortita Por eso la disfruto con amigos verdaderos Pagando por la vida soy un hombre aventurero Amores pasajeros, la fama y el dinero Jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba Por eso en la comada siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto, son poquitos pero leales Uno que otro compadre, nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso se me va a chitar su madre Mi amistad no es de menta, yo la doy si la respeta Hoy tiempo pa' rencores Pero no quiero florecer el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de amentera El saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera Mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Esta noche me gancho con amigos del rancho Y aunque me lo repitan seguiré siendo un borracho Y sigo siendo el mismo, el mismo borracho Puro dos carnales No se me enreden mi compa Cuando me piden paro Con gusto doy mi mano y les comparto lo que tengo Brindo por ser borracho y ser humilde diabolengo Siempre me ven sonriendo La vida es un momento Y aunque me vaya bien jamás lo andamos presumiendo Hoy tiempo pa' rencores Pero no quiero florecer el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de amentera El saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera Mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Esta noche me gancho con amigos del rancho Y aunque me lo repitan seguiré siendo un borracho La vida es tan cortita Por eso la disfruto con amigos verdaderos Pagando por la vida soy un hombre aventurero Amores pasajeros La fama y el dinero Jamás me cambiarán Siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba Por eso en la comada siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto Son poquitos pero leales Uno que otro compadre Nos cuidamos el hambre Y aquel que va calloso Se me va a chistar su madre Mi amistad no es de menta Yo la doy si la respeta Hay tiempo pa' rencores Pero no quiero florecer El día de mi despedida Sé que hay muchos amigos Que nomás son de a mentera El saco a la medida Lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo Sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera Mi mesa ya está llena De amistades verdaderas Lo que traigo en el alma No lo compra la cartera ¡Verdad!